Bueno y buenas noches tengan mis estimados estudiantes, el día de hoy vamos a continuar con las clases de repaso, vamos a ver un ejercicio relacionado con cultivos permanentes, es el ejercicio en aula número 5 en la materia de contabilidad agropecuaria, en el tema de contabilidad agrícola. A ver, veamos un poco el ejercicio de que trata. La empresa Tiki Valle Yungas dedicada a la producción de café, al 1 de julio de 2018 UFB 1.242489 cuenta con la siguiente información, 10 hectáreas de tierra con un valor de boliviano 120 mil, 210 plantas de café en producción por hectárea, boliviano 120 por unidad, efectivo en confondo compras boliviano 100 mil, un saldo inicial en la cuenta cosechas pendientes café de 5 mil 280. Durante el periodo en cuestión se efectuaron las siguientes operaciones, compra al contado de la empresa Dorado SRL abono orgánico a la cantidad de 50 quintales a un costo de bolivianos 40 por quintal. Para el trabajo de cuidados para el abonado de las plantas contrata los servicios de 10 jornaleros quienes presentan la siguiente planilla de trabajo. Se le entrega 25 quintales de abono orgánico y el costo de la mano de obra es 2.50 por planta, aceptan los descuentos de ley. Cuidado si deshierve durante el periodo de desarrollo de producción boliviano 120 por hectárea, asumir las retenciones de ley. El pago es con fondo compras. Habiendo llegado la época de la cosecha, la empresa contrató los servicios de la empresa Socaf, cuyo contrato de trabajo a efectuarse señala lo siguiente. Cosecha total por hectárea bolivianos 830. Pelado, secado y ensacado incluye el envase de toda la producción de bolivianos 2000. Por el uso de las máquinas de pelar, queda para la empresa los residuos de pelado, que es la cáscara de la guinda de café. Para su información la cosecha alcanzó a 15 quintales por hectárea. Para cubrir las deudas pendientes por mano de obra se concreta la venta de 100 quintales de café a bolivianos 540 por quintal, reconociendo una merma de 2% por humedad. De la misma manera, el total de la cáscara recolectada a bolivianos 1000, pago al contado. Se pide calcular el costo por quintal cosechado. Listo, este es un ejercicio de cultivos permanentes relacionado con la producción de café. Comencemos a ver a desarrollar el mismo. Ahí ya tengo un Excel para ir vaciando y explicando y cruzando la información que tenemos. El primer punto, tenemos que vaciar la información. Vamos a vaciar la información. Es relacionado con la producción de café. Son 10 hectáreas que se tiene. Tenemos que calcular la cantidad de plantas de café. Aquí nos da un dato bien importante. Son 210 plantas de café en producción por hectárea. Si son 10 hectáreas multiplicamos 210 por 10 y son 2100 plantas de café en producción. Tenemos efectivo en fondo compras y además tenemos el valor de las tierras, de las 10 hectáreas. Hasta ahí muy bien. Nos dice también que por hectárea volviendo a 120 por unidad. O sea, también tenemos el costo de las plantas como tal. Pero eso como dato solamente. Un saldo inicial en la cuenta cosechas pendientes café de 5280. Entonces vamos a pasar a nuestro mayorcito. Abrimos un mayorcito de la cuenta cosechas pendientes café de 5280. Correcto. Durante el periodo en cuestión se efectuarán las siguientes operaciones. 1. Abono orgánico. Compra de al contado de la empresa Dorado abono orgánico. La cantidad de 50 quintales son costos de 40 por quintal. Vamos a comprar. Son 50 quintales. A Bolivia nos 40 por quintal. Eso me da 2000. Como es de una empresa. Ese es Dorado. Vamos a deducir 87 y 13% respectivamente. El 87% me da 1740. El 13% 260. Y el asiento que vamos a correr va a ser una cuenta de activo. Almacén de abono orgánico. Crédito fiscal contra fondo. Compra. Por 1740 y 260 respectivamente. Se paga con fondo comprado bolivianos 2000. Vamos a calcular acá un costo unitario de los 50 quintales de abono orgánico que se ha comprado. Para tal el costo unitario resulta ser la división entre el costo. Propiamente dicho que son los 1740 dividido entre la cantidad comprado que es 50. Es decir 1740 dividido entre 50. Eso me da 34 con 80. Hasta ahí tenemos el primer punto. Para los trabajos tanto de cuidados como para el abonado de plantas contratan los servicios de 10 jornaderos quienes presentan la siguiente planilla de trabajo. se les entrega 25 quintales de abono orgánico. Eso es bien importante ¿no? Porque van a utilizar de estos 25 quintales que se les entrega a los jornaleros. No olviden que ya tenemos un costo unitario inicial de la compra anterior que es 3480. Y si multiplico yo 25 por 3480. Me va a dar el costo del abono orgánico. El costo real del abono orgánico que tengo que aplicar que va a ser 870 ¿no? ¿Qué más? El costo de la mano de obra 2.5 bolivianos por planta. Aceptan los descuentos de ley. A ver vamos con eso. Son 2.5 bolivianos por planta para la mano de obra. Son 2100 plantas ¿no? De café que tenemos acá inicialmente. Multiplicamos por 2.5 y me va a dar el costo de la mano de obra. Que es 5250. Ahora bien. Estos señores. Estos jornaleros. Para este trabajo específicamente. Van a aceptar los descuentos de ley. Van a aceptar los descuentos de ley. Que en este caso es la retención IT y retención IOE. Y se les va a pagar un monto menor. Porque están aceptando los descuentos. Otra cosa es que nosotros asumamos la retención. Que es en la mayoría de los casos que asumimos la retención de ley. A ver. Si hacemos el ejercicio directamente de este costo. Calculamos el 3% que es IT. El 12.5 IOE. Y el 84.5 que es neto. Entonces vamos a pagarle menos a los jornaleros por este trabajito. A ver. Hagamos esos dos. ¿Cómo va a ser nuestro asiento? Cargaremos la cuenta cosechas pendientes café por 6.120. ¿De dónde sale eso? Va a ser la sumatoria del costo del abono. ¿Sí? Más el costo que están cobrando los jornaleros. El total. Los 5.250. Si sumamos 5.250 más 870. Me da 6.120. Correcto. ¿Qué voy a abonar? Retención IT. Retención IOE. Por los montos que corresponden. Voy a abonar fondo compras. Porque le voy a pagar a los jornaleros. 4.436. Y voy a abonar la cuenta de almacén abono orgánico. Porque tengo que sacar de algún lado el abono. Esos 25 quintales que se me han entregado. Que es 870. Con eso me cuadra el primer asiento. Fíjense. Pero en este caso. Esto es importante. Se le está pagando de menos. Porque ellos aceptan los descuentos de ley. ¿No? Continuemos. En el punto B. Cuidado si deshierve durante el periodo de desarrollo de la producción boliviano a 120 por hectárea. Fíjense. En este caso nos dice. Asumir las retenciones de ley. Que es distinto al caso que vimos hace un rato. En este caso tenemos que aplicar Grossing Up. Si nosotros agarramos las 10 hectáreas. Y estamos cobrando 120 bolivianos por hectárea. Me da 1200. Pero en este caso dicen. No. No vamos a aceptar. Ustedes asuman las retenciones de ley. Y nosotros lo que tenemos que hacer en este caso. Es calcular una tasa efectiva. Que resulta ser 15.5. 3% IT. 12.5% IUE. Sumados da 15.5. Dividido entre el neto que es 84.5. Sobre eso calculamos. Los 1200 por esa tasa efectiva. Me da 220.12. Y el total va a ser la sumatoria de 1200 más 220.12. De ese total nosotros deducimos el 3% IT. 12.5% IUE. Y el neto 84.5. Y ahí tenemos los importes. Y en este caso le vamos a pagar los 1200. Que realmente ellos quieren cobrar por ese servicio. No como en el anterior caso. Que cuando ellos aceptan las retenciones. Van a cobrar un monto menor. En este caso nosotros estamos asumiendo esas retenciones. El asiento contable será. Cosechas pendientes café. Por 1420. Que es el monto total. Abonaremos retención IT. Retención IUE. IT con 42.60. IUE con 177.51. Y fondo compras con 1200. Muy bien. Y el inciso C dice el pago todo con fondo compras. Revisamos si el pago se ha hecho con fondo compras. Y efectivamente vamos a ver nosotros acá. Veamos. Acá por favor. Fondo compras y fondo compras. Hecho los pagos respectivos con fondo compras. Listo. Muy bien. Vamos con el siguiente punto. Habiendo llegado a la época de cosecha. La empresa contrató los servicios de la empresa SOCAF. Apenas veamos eso ya sabemos que nos va a dar factura. Cuyo contrato por los trabajos a efectuarse. Señala lo siguiente. Cosecha total por hectárea Bolivianos 830. A ver. Son 10 hectáreas que tenemos. Nos va a cobrar 830. Y me va a dar 8300 lo que me va a cobrar la empresa. Pero además pelado, secado y ensacado incluye el envase de toda la producción 2000. Entonces le vamos a sumar más pelado, secado y ensacado que es Bolivianos 2000. Total me va a cobrar 10300. 10300. 10300. Muy bien. ¿Qué hacemos? Sumamos los dos. Calculamos 87 y 13% porque me va a dar factura respectiva. El 87% me da 8961. El 13% 1339. Hacemos el asiento contable cosechas pendientes café por 8961. El crédito fiscal 1339. Y pagamos con fondo compras 10300. Ahí está. Listo. No olviden que la cuenta cosechas pendientes café va acumulando todos los gastos y costos de las plantas en producción o los árboles en producción en cultivos permanentes. Yo tengo mi mayorcito y automáticamente va a ir pasando sumando esos costos que nosotros hemos calculado. ¿Qué más me dice el ejercicio? En el inciso C me dice por el uso de la maquinaria de pelar que da la empresa los residuos. O sea, los residuos que quedan del pelado, que es la cáscara, la guinda de café, se queda para la empresa. Como una bonificación sobre producción. Para su información la cosecha alcanza 15 quintales por hectárea. Entonces calculemos la producción. Son 10 hectáreas por 15 quintales por hectárea. Tenemos un total de 150 quintales que se ha llegado a producir. Correcto. Automáticamente tenemos la producción. Nosotros lo que tenemos que hacer es sumar nuestro mayor de cosechas pendientes café. Y vemos que tenemos esto, que tenemos un saldo inicial de 5.280, en el asiento 2 6.120, en el asiento 3.420, con 12, y en el asiento 4 8.961, ¿no? Sumamos y eso me da 21.781, punto 12. Esto resulta ser el costo de producción. Costo de producción. Los 21.781, punto 12. Ahora lo que yo puedo hacer, una vez que ya tengo la producción y tengo el costo de producción, es calcular el costo unitario. El costo unitario va a ser costo de producción, que en este caso va a ser los 21.781, punto 12, dividido entre la producción, que es 150 quintales. Y el costo me dice que asciende a 145, punto 21 bolivianos por quintal. Me ha costado producir estas 150 quintales, un costo unitario de 145, punto 21, por cada quintal. Automáticamente yo tengo que hacer el asiento para cerrar cosechas pendientes, que va a ser almacén en productos café, o almacén de productos café, contra cosechas pendientes café, por el monto del costo de la producción. 21.781, correcto, y el saldo de la cuenta cosechas pendientes café, resulta ser 0, ¿no? Bueno, listo, veamos con el siguiente punto. Para cubrir deudas pendientes por mano de obra, se concreta la venta de 100 quintales de café a bolivianos 540 por quintal, reconociendo una merma de 2% por humedad. Hasta ahí, a ver, vamos con eso. Cuando hacemos una venta, son dos elementos que componen la venta, uno es el precio, al cual nosotros vendemos, y otro es el costo, lo que realmente nos ha costado producir. En este caso, son 100 quintales que vamos a vender a 540, eso me da 54.000, va a haber una merma, que también tengo que registrar, que es 1.080, el 2% de 54.000, el neto asciende a 52.920, ¿no? Y tengo acá, fíjense, el neto 87%, que va a ser de los 52.920, 13% de los 52.920, y el IT va a ser de los 54.000, del ingreso bruto, ¿no? 3%. Entonces, hacer el asiento contable, me olvidaba el otro elemento, que es el costo, ¿no? El costo, que es acá, son 100 quintales que vamos a vender, tenemos un costo unitario que ya se ha logrado producir, que es 145.21, y lo que hacemos es multiplicar 100 quintales por 145.21, y eso asciende a 14520.75, que esto resulta ser el costo de ventas, el costo de ventas, ¿no? Entonces, hacemos nuestro asiento contable, el asiento contable va a ser fondo compras, lo que realmente va a ingresar, menos la merma, que es 52.920, ¿correcto? Vamos a registrar la merma, que es 1.080, que ya ahí lo tenemos, sí, correcto, el IT 1.620, que es sobre los ingresos brutos, y el costo de ventas, que es 14520.75, que resulta ser los 100 por el costo unitario que hemos calculado, es 14520.75. Todo esto contra ventas, 47120.40, ¿de dónde sale ese dato? No olvidemos que la venta, a ver, las ventas van a ser igual al monto neto, los 46.040 más la merma, ¿no? Porque la merma se va a descontar para obtener una venta neta, y ahí tenemos los 47.120. Débito fiscal, 6.879, IT 1.620, IT por pagar, y damos de baja almacén de productos café, por 14.520, que va a representar los 100 quintales a un costo de 145.21. Bueno, y listo, ahí tenemos registrada nuestra venta, nuestra venta. Hay un punto más que nos dice que, de la misma manera, el total de la cáscara recolectada, volviendo mil, pago al contado. O sea, se está vendiendo, no olviden que en un punto anterior, los residuos, la cáscara de café, que es la guinda, se la obtuvo de la producción, del pelado, si ustedes quieren, y eso quedó a favor de la empresa. Y lo que hace la empresa es vender también esa cáscara a bolivianos mil. Es como un subproducto, vayamos a llamarlo, o algo que deriva de la producción. En ese caso, como es un pago en efectivo por mil, se carga fondo, compras, y se va a monar otra, una cuenta de otros ingresos, o ingreso denominado otros ingresos, por mil bolivianos, para registrar, en este caso, la venta del residuo, de la guinda. Y listo, y con esto hemos acabado nuestro ejercicio de cultivos permanentes. Bueno, este ejercicio también lo voy a pasar vía Classroom, el archivo Excel, para que ustedes vayan cruzando la información, comparando la misma, y analizándola. Muchísimas gracias a todos, hasta una próxima oportunidad. Gracias y hasta luego.